Que todos los años hacemos acá, en julio los da permiso, los cortan acá a la avenida, y hacemos siempre acá el festival. Y Quito y el coronel también vinieron para pasar música, para bailar un rato. Y tenemos que agradecer a Deporte también, porque los mandaron a Deporte, los mandaron todos los profesores, con juegos, que van a hacer ahora. Y nosotros trajimos algunos juegos también, pero ellos también vinieron con bastantes juegos. Así que queremos pasar un día lindo, porque es el día nuestro, así que vamos a pasarlo bien. Porque está muy lindo el día, se ha puesto, así que lo vamos a pasar. Es el día nuestro, entonces nos tenemos que hacer visibles, salir a la calle y no estar tan adentro del Durán. Y de esa forma traer más gente, porque si bien dijimos por los medios, esta es la fiesta de todos los jubilados. No solamente los que estamos en el Durán, todos. Acá no sacamos a nadie afuera, no lo dejamos a nadie afuera. Así que lo tenemos a Gustavo Coronel, está Quito Loyola, Jessy que va a venir. Están los chicos de Deporte, que como dijo Delmiro, van a hacer juegos, competencias. Y bueno, vamos a traer tortas dentro de un rato. Así que a tomar mate y a pasarla bien, a charlar y nada, a pasar el día del jubilado. Están allá enfrente, que lo vemos a la intendente que está participando también, a Ledesma y otros concejales que había recién. Y toda la gente está participando de los juegos y de las distintas competencias que está realizando Dirección de Deportes. Yo, en lo personal, feliz. Y creo que la actividad sana, ¿no? La actividad, la parte social, el encuentro con el otro, eso sana. Por ahí estamos recibiendo ayuda del Estado, no decimos que no. El municipio siempre está presente con un subsidio mensual que nos ayuda a pagar los gastos fijos. Por ahí, si yo veo en las redes sociales que puede salir un subsidio para, seguramente estoy llenando papeles y mandando por todos lados. Ahora, desde PAMI, hemos recibido un subsidio de fútbol para todos y ya compramos, con Edelmiro salimos enseguida, compramos el televisor, lo tenemos para instalar en el bufet y para que los socios o el que quiera participar. Por eso le abrimos las puertas a todas las actividades que por ahí solicitan, los de tango, los de, bueno, ahora folclore no tenemos en este momento, pero estamos en tratativa, está el curso de tejido que vino por cultura, está dirección de deporte con gimnasia. Y atrás tenemos el bufet donde está la cancha de bocha, está la cancha de tejo, juegan a las cartas. Están las chicas de, las alumnas de la facultad y acompañante terapéutico que están en el último año, en el último tramo, están trabajando dentro del centro. Y eso está bueno también abrir a otras instituciones y que puedan trabajar con nosotros. Hoy por hoy estamos con el curso de memoria que se hace los sábados 3 de la tarde, dos horas, con esta chica y bueno, y las chicas han estado todo el año, porque han estado en el bufet acompañando a los adultos mayores en sus juegos, en sus charlas, en el café, en la torta, en el día a día.